Miren, el presidente de la República, Luis Abinader, y las autoridades dominicanas anunciaron hoy una serie de repatriaciones debido a la exigencia que le está haciendo la sociedad dominicana, especialmente grupos de comunicadores y grupos sociales que están en contra de una inmigración irregular en la República Dominicana, que daña la productividad y la calidad de vida de los dominicanos. Y hoy, junto a José Ignacio Paliz, el vocero de la presidencia, el presidente Luis Abinader, las autoridades de migración y representantes del ejército dominicano, dijeron al país que van a iniciar una serie de deportaciones masivas. Vamos por números. Dijo el vocero, el presidente a través del vocero de la presidencia, que van a deportar 10.000 indocumentados toda la semana. Si usted me da una cifra, es porque usted sabe la cifra. Si usted me está diciendo que usted va a deportar 10.000 indocumentados, es porque usted sabe la cantidad de documentados que hay. Porque no somos locos. Si vamos a deportar 10.000, usted sabe que hay más. Está bien. 10.000 semanales equivalen a 40.000 indocumentados cada mes. Lo cual representa al año 480.000 indocumentados al año. En los próximos cuatro años, el presidente Luis Abinader estaría deportando a Haití 1.920.000 haitianos indocumentados. Señor, y tenemos tanto indocumentado en realidad en la República Dominicana. ¿Se están dando cuenta de la realidad que está viviendo la República Dominicana con los indocumentados? ¿O simplemente fue para calmar a la sociedad dominicana que ellos están haciendo este anuncio, como están acostumbrados a decir cosas sin sentido? Porque este es el gobierno de los sin sentido. En verdad el gobierno tiene las cifras, los números de la cantidad de indocumentados que entran aquí. ¿O les soplan desde la frontera cuánto entran todos los días a la República Dominicana? Porque tú dar un número, ¿quién lo va a fiscalizar? Porque tú estás dando un número muy grueso, 10.000 semanal. O sea, no se atreven a decir, bueno, vamos a deportar toda la semana, vamos a reforzar las deportaciones. Ellos dieron un número redondo. ¿Pero cómo lo saben? ¿Cómo le dicen a este país? Vamos a deportar 10.000. ¿Ya ustedes hicieron un estudio sobre la deportación de que semanal se van a deportar 10.000? ¿Esa cifra la tienen ya estudiada? Que sí, que se puede deportar 10.000. O más, o menos. ¿O cuánto hay en estado de irregularidad? Porque aquí se está entregando visa y la visa te da un estatus regular durante un tiempo. Tú no puedes deportar a los haitianos que tienen una visa en un estatus regular por 30 días, 60 días, lo que le hayan dado. Y aquí hay haitianos que renuevan la visa cada dos meses desde República Dominicana. No tienen que ir a Haití y a los consulados haitianos. En el año 2022 aquí se cerraron los consulados por un tema de la crisis humanitaria que había en Haití. Y en medio de ese proceso de cerrar los consulados, había un mercado negro, tipo mercado persa, vendiendo visa y sobrevalorando las visas. Las visas, señores, le dan un estado regular durante cierto tiempo al haitiano en República Dominicana. ¿Van a deportar eso? Hay que preguntar, ¿qué está haciendo ese haitiano? ¿Está residiendo de manera permanente mientras renueva la visa? ¿Cómo lo vamos a deportar? Es bueno que hagan un estudio porque es que nos encanta hacer las cosas de manera improvisada. Todo lo que hace el gobierno dominicano. No hay una cosa, miren, no hay una sola cosa que el gobierno dominicano haya planificado. Todo es a la marcha. Lo dijeron, yo no lo estoy diciendo yo. El mismo gobierno, el mismo presidente, la vicepresidenta de la República en una entrevista lo dijo. Nosotros no planificamos nada, nosotros ejecutamos, dijo ella. Yo creo que por obra y gracia este país está marchando de una u otra manera. Porque ninguna empresa se trabaja sin planificación. Ningún colmado, ningún proyecto de emprendedurismo, nada en la vida se hace sin una planificación previa. De hecho, cuando el mundo fue creado, Dios se reunió con el Hijo y con el Espíritu Santo y dijeron, vamos a planificar ahora ser el hombre. Y fueron haciéndolo día por día, día por día, hicieron una planificación. Y este gobierno no planificó. Eso que anunciaron hoy ahí fue bajo una presión de esa marcha del viernes. Estaban dentro de los planes del presidente Luis Abinader y su gobierno y su política migratoria hacer este tipo de anuncios de repatriación. Porque en la gestión de Venacio Alcántara, aquí se estaba repatriando muchísima gente. No lo sabían. Que aquí se repatriaba todos los días gente en el camión. Y aquí se habló de que maltrataban a los haitianos en el camión. Aquí hubo imágenes de niños que iban enganchados en el camión. Se habló muchísimo de Iparate aquí sobre eso. Del maltrato de los agentes de migración. Entonces, yo creo que tienen que ser claros. No es para que nosotros nos olvidemos de que este gobierno tiene una política migratoria blandengue y servir a los organismos internacionales. Este gobierno se debe a organismos internacionales. Y todo lo que hace es para defender a los indocumentados en la República Dominicana. Todo. Se destapan con que van a repatriar. Oigan esto. Oigan este número. 480 mil haitianos cada año. Al cabo de la gestión de Luis Abinader serán repatriados hacia Haití. 1 millón 920 mil indocumentados. Casi 2 millones. Casi 2 millones de indocumentados que van a ser repatriados. Ellos tienen los números. Ellos tienen los números. Ellos entienden que las repatri... Ellos están diciendo, oigan esto, ellos están diciendo, el reforzamiento en la frontera no lo vamos a hacer. Todos los que entren lo vamos a repatriar. Todos los días. Todos los días. Cada semana 10 mil. Eso es lo que ellos pueden hacer. 10 mil cada semana. 40 mil al mes. ¿Y la frontera? Abierta. ¿Y el negocio en la frontera, presidente? Usted anunció que va a acabar con el negocio en la frontera. Usted anunció que va a someter a la justicia a todo el que trafica con indocumentados en la frontera. Usted anunció que va a mover y a cancelar a todos los funcionarios altos mandos militares en la frontera. Ahora, no, es que es más fácil decir, tenemos camiones preparados para deportar. Es más fácil. Usted sabe el gasto que eso representa al Estado Dominicano, las deportaciones. Eso representa un gasto enorme. ¡Enorme! A la República Dominicana. Lo más fácil que usted debió de hacer hoy, en el Palacio de la Presidencia, fue ir, es más, ni siquiera en el Palacio, fue desde la frontera. ¿Ustedes se acuerdan cuando Danilo llamó al ingeniero aquel que estaba construyendo? Sí. ¿Por qué esto no está listo? ¡Póngase los pantalones! ¡Vaya a la frontera! Y jale a todo el sefrón y a todo el alto mando y decirle, vengan acá. Aquí yo no quiero que me pase un solo... El día que me pase un camión, que ustedes detengan un camión, oigan, un camión que detengan ustedes, a este mismo día están todos ustedes puestos aquí y sometidos a la justicia. ¿Y presos ven acá? Es lo que les estoy diciendo. Aquí no pueden, no pueden, ustedes no me pueden decir que agarraron tantos camiones. Porque si ustedes dicen que están agarrando tantos camiones, es porque hay demasiada gente entrando a la República Dominicana y que ustedes lo están permitiendo. Aquí no puede haber una noticia de que agarraron un camión. Porque las deportaciones que vamos a hacer nosotros de aquí para allá, con lo que están, no pueden seguir entrando. Porque nosotros estamos gastando demasiado dinero en deportaciones. Eso es lo que tiene que hacer el presidente de la República. Gracias. 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 Gracias.